El presente video describe los sistemas ERP. Bienvenidos. ERP es la planificación de recursos de las empresas que son modulares y adaptables, permitiendo integrar y automatizar las diferentes actividades del negocio relacionadas con los procesos operativos y productivos de las organizaciones. Dentro de las características de los sistemas ERP se encuentran la centralización de bases de datos. Los diferentes componentes del ERP interactúan entre sí consolidando las actividades y operaciones. Los datos se ingresan una vez y deben ser consistentes, completos y comunes. La implementación de los sistemas ERP generalmente requiere de reingeniería en los procesos. Los beneficios de un sistema ERP bajan los costos y tiempos totales en la cadena de suministros, minimiza tiempos de producción, reduce el inventario y mejora la calidad del producto. Dentro de los factores críticos a tener en cuenta en los sistemas ERP se encuentra la infraestructura. Esta debe contar con los componentes tanto de hardware para poder soportar los recursos y el sistema en la organización. Las personas deben tener disposición al cambio, compromiso y capacitación. Organización. Los procesos, la estructura, la planeación y la gestión del cambio. Para implementar un sistema ERP tenemos las buenas prácticas. Dentro de las buenas prácticas tenemos la aplicabilidad del sistema con sus respectivas características. Dentro de la aplicabilidad tenemos la flexibilidad. El sistema ERP debe ser flexible a la organización. La integridad. Este sistema ERP debe contar que todos sus datos y registros deben ser coherentes, registrados de la manera oportuna y eficiente. Seguridad. Debe tener un sistema seguro para el acceso a la información y su respectiva distribución. La trazabilidad. La información debe tener un histórico donde se evidencie todo lo que ha ingresado a la compañía y lo que ha salido de ella. Los riesgos. Se debe contar con una matriz de riesgos para identificar cuáles pueden afectar el sistema para poderlos mitigar. La capacitación. Se debe contar con un plan de capacitación a los usuarios para que se puedan adaptar al sistema ERP. El soporte. El proveedor que implementa el sistema ERP debe dar soporte a la compañía durante y el después de la implementación del sistema ERP. Retorno a la inversión. Básicamente se refiere a que el sistema ERP va a bajar los costos y en un tiempo prolongado se va a ver reflejado en un retorno, ya sea de trabajo de los empleados, ya sea por tiempos, etc. La migración. Se debe desarrollar un buen proceso e implementar un plan para poder migrar los datos al sistema ERP. Arquitectura. Dentro de las características, la compañía debe contar con su respectiva infraestructura para poder implementar el sistema ERP. La plataforma. La plataforma ERP debe ser amigable a los usuarios. Las bases de datos deben estar de una manera segura. Actualmente el registro de los datos son de grandes volúmenes que ayudan a las compañías a desarrollar proyectos para conveniencia de las mismas. El ámbito. Se debe tener en cuenta cuál es la necesidad de la compañía para poder implementar el sistema ERP. Y la aplicación. El sistema ERP debe ser aplicado de una manera coherente, fiable y que voy a brindar a mis clientes con este sistema. Dentro de los proveedores de los sistemas ERP se encuentran SAP Oracle de JD Edwards Epicor Y OpenERP Gracias Gracias No